Es muy lindo, nosotros, bueno, este sector, siempre, yo he estado en varios lugares, pero este sector es como que el más lindo, me gusta. No, venimos a trabajar bien, aparte mi compañera, son bastante compañeras, que eso es lo bueno. No, bien, se trabaja bien. Yo que he estado más o menos casi desde el principio, se grigrafiaban un montón, acá bordado también, porque teníamos únicamente la Brother y teníamos una máquina de cuatro cabezales, no más. Ya cuando se armó todo acá más grande, más gente, ya nos trajeron esta de 12, la de 8, sí, mucho, creció un montón. Mucha satisfacción te da, aparte, todos yo creo que sentimos lo mismo, porque somos un gran equipo, trabajamos en equipo, siempre se trabaja en grupo, y cada uno creo que pone su granito de arena para hacer todo lo mejor posible y que las cosas salgan bien. El servicio que estamos ofreciendo es bastante completo, como decíamos, para empresas, clubes, colegios, productos publicitarios, todo lo que es en la rama textil, estamos en condiciones de poder brindarle un buen producto y un buen servicio, en diseño, en calidad. Y otra de las cosas que quiero resaltar es que todo lo que ingresa a nuestra cooperativa de trabajo, después de pagar las obligaciones que corresponden a cada empresa, es distribuido con sus asociados y genera un desarrollo local muy importante. Las ganancias quedan acá, digamos. Se valora mucho por el hecho de que estar trabajando también en condiciones agradables, todas las herramientas son, como vimos, de última tecnología, y el pueblo está agradecido por la gran cantidad de mano de obra que brindamos. Eso es fundamental. ¡Gracias!